Exposición colectiva en Tijuana traspasa barreras y fronteras con exhibición de arte binacional e internacional, encuentros espontáneos, con obras de artistas de Perú, Francia, Estados Unidos y México. El artista plástico Enrique Chu comentó que los artistas de diferentes partes del mundo como Argentina, Texas y Honduras le envían sus obras para participar en la exhibición del Instituto Municipal de la Mujer en Tijuana, Baja California. Encuentros espontáneos muestra el arte de ambos lados de la frontera, expone obras de Mazatlán, Hermosillo, Texas y Mexicali. Es arte que une lo nacional e internacional. El artista Enrique Chu dijo que mediante sus pinturas expresa lo que le gusta, porque para él la pintura es donde transmite sus emociones. Con 15 años de trayectoria artística y como promotor cultural, Enrique Chu es considerado uno de los principales promotores del desarrollo artístico en varias comunidades al sur de California y de algunas localidades internacionales como Argentina, México, Europa y Medio Oriente. Con información e imágenes de Marta Alicia Reyes, corresponsal en Tijuana, Notimex.